A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. ¿Haló? Sí, buenos días, con la señora Rosa Melo. ¿La que habla? Buenos días, señora. La estamos llamando de la asociación aquí del edificio, del building. Ok. Señora, ¿usted está al tanto de la escasez que hay de gasolina debido a las inundaciones en el área? Sí, sí. Ay, ¿usted está bien? ¿Usted está bien? ¿Se chequeó? ¿Esa tos es COVID? No, ¿qué cosa COVID? Ya el COVID no existe, mijo. Bueno, ¿será que la emergencia se acabó? Pero el COVID sigue infectando gente por ahí. No, mira, esos son los mentirosos para vender los palitos esos que te meten por la nariz. Esos son los que están haciendo plata. ¿Y cuándo fue la última vez que le metieron un palito? Con mi nariz. Bueno, estamos hablando de la nariz, ¿no? Claro, claro, de que otra cosa estamos hablando. Pero claro que estamos hablando, pero 100% respeto del palito que va así en la nariz. Sí, le hacen las pruebas del COVID. Eso es lo que estamos hablando. No sé de qué estamos hablando. Yo no le he faltado respeto a ustedes, señora. Ni me gustaría que a usted me falte respeto a mí tampoco. Entonces, porque usted está hablando a la misma vez que estoy hablando yo. Vamos a ponerlo de acuerdo, pero ¿por qué usted me habla del culo que tiene que ver el COVID con el culo? Porque tienes voz de culo, chico. Cállate la boca. Oiga, señora, más respeto. Le estoy llamando para decirle que hay evidencia aquí en las camaritas de Rincam, aquí del vecindario. Ok, un vecino la vio a usted succionando gasolina de un vecino de otro vehículo, robando gasolina. Y está aquí en la oficina en estos momentos. Oye, papi, si yo fuera succionar algo, no sería gasolina, mijito. Yo no necesito hacer eso. Yo tengo mi tanque lleno. Ramón, pase por acá el testigo, el vecino. Ramón, adelante. ¿Qué fue lo que usted vio? Ramón, Ramón, eso... Yo la vi a ella, la señora Rosamelo, yo la vi a ella arrodillada en la parte de atrás del carro, del vecino, succionando. Oye, papi, ¿y no te fijaste qué cojones estaba succionando? Porque te garantizo que no era gasolina. Cabrón, come mierda con esa voz de idiota que tienes. Ramón, tú eres el cago del lado de la esquina que me tiene. Dejo varios hinchados. Yo soy un señor fañoso. Y no para usted le vayas en el peto. Yo la vi a usted arrodillada con la manguera en la boca, succionando. Oye, papi, papi, lo que te pasa a ti es que tú no tienes quien se ponga de rodillas a succionar. Mira, la rodilla es mía. Yo tengo hasta rodillera cuando me tengo que arrodillar, pero te digo que no es para gasolina. Pero te digo también, Ramón, que a ti con esa lengua, con la mitad que tú tienes, no te voy a succionar nada. Vete para el recoño de tu madre. Aló? Señora, es una falta de respeto que usted me ha dado de esa manera. Es una falta de respeto que usted, siendo mi vecino y sabiendo que yo soy una persona decente y religiosa que vivo aquí y ocupando mis propios asuntos, usted me acuse de andar chupando cosas. Señora, usted la vi succionando la manguera de gasolina de un tanque. No, yo la vi a usted. Mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo la vi a usted con mis propios ojos. Yo la vi a usted. La manguera, métetela por el FFF, Ramón, a ver si te llega la lengua y se te endereza. Míralo. Oye, pero mira que tú, joder. No, yo otra vez. No, 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 mira, mira, no me tienes que dar el nombre. Ya yo soy de tu, Ramón. Buenos días. Buenos días. Sí, la estamos llamando del Miami Herald. Estamos haciendo un artículo acerca de una señora que estaba succionando gasolina de vehículos en el vecindario. ¿Es usted la señora Rosamelo? Mire, yo soy la señora Rosamelo, pero ese es un vecino que yo tengo que se llama Ramón, que lo que él está muy bravo porque yo no quiero nada con él. Este hombre. Porque él tiene la lengua, la tiene así todo enredada. Imagínate tú que te diga, oye, Rosita Melo, ¿tú quieres hacer cositas conmigo? No, mi hijo, no. Yo quiero una voz de hombre. Estamos investigando. Este es el señor Ramón, es su vecino. ¿Usted tuvo algún tipo de relación amorosa con él o algo? No, si le estoy diciendo que yo no succiono ese tipo de cosas, gente fañosa, no. Me está acusando de succionar. Él no sabe lo que yo estaba succionando. Él dedujo que es la gasolina. Yo no necesito gasolina. Yo tengo mi tanque lleno. Yo manejo poco porque yo voy a la iglesia, de la casa de la iglesia, así, a la tienda de vez en cuando. Pero el señor Ramón envió un video donde vemos una señora rodeada, una señora nalgona, con rolos en la cabeza. ¿Esta es usted? No, nalgona sí, pero con rolos en la cabeza, no. Esa no soy yo. Señora Rosamelo, la estamos llamando aquí del condominio de nuevo. Por favor, no corte la comunicación. Con esta escasez que tenemos de gasolina, queremos saber si usted quiere hacer una donación de un tanque de gasolina o simplemente le podemos deducir 50 dólares de su renta cada mes. Déjeme decirle, porque usted sí parece una persona con educación. Sí, lo soy. No el vecino mío ese que me dice que me echó pa'lante. Yo fui al H. Yo soy graduado. Efectivamente, yo soy graduado de H. U. Hialeah University. Se te nota, se te nota. Sí. Te voy a decir una cosa. Si esto viene todo por Ramón y tú le tienes que hacer un reporte a Ramón formal, porque ya lo hizo. Hazme un favor. Dile a Ramón. ¿Qué de usted quiere que yo le diga a Ramón? Él está aquí en la oficina todavía. Dile a Ramón que calme su lengüita y que se vaya. ¿Qué es lo que ella dice? Yo estoy hablando con el señor que tiene educación. Sí, sí, déjame yo tranquilizarlo. Espérate, Ramón. Déjame yo hablar con ella. Él me está difamando. No, pero que se caiga la boca. Sí, cálmese, cálmese. Mire, señor, mire lo que yo le voy a mandar a decir a Ramón con usted que es educado. Sí, por favor. Que se vaya él propiamente para la gasolinera, agarre el pitongo de echar gasolina, se lo meta por el culo. Y si cuando se acabe la gasolina, que se tire un peo a ver si le sube y se le mejora la lengua de mierda esa que tiene que no sabe hablar. Pero es mucho. Déjame yo decirle eso. Espérate, te voy a abrir la puerta y decirle que él está aquí. Ramón, dice la señora Rosamela que te metas la manguera por el culo y te tiras un peo. Dile, Ramón, dígale, dígale que vieja será su madre que lo parió. Ella dice que vieja será la madre que te parió. Mira, dime, Ramón, que los mensajeros son patos. Vete para el recueño de tu madre, Ramón. Vete a succionar tú a otro lado. Y a mí la gente con la lengua mocha así no me interesa porque la succión no sirve. No funciona. El que no funciona para succionar eres tú, Ramón. Vete para el carajo. Ella no sabe que la lengua es una bacteria que me dio para mamar culo. Eso me lo imaginaba yo y te lo iba a decir para tu mierda. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.